Bueno, pues ahí en casa, gracias por continuar con nosotros. El día de hoy le damos la bienvenida al doctor Cristo Rey Carrillo, biólogo en reproducción, que, mi doc, hoy nos trae un buen tema. Bienvenido, buenos días. Bienvenido. Siempre nos trae un buen tema. Un buen tema hoy, ¿verdad? Ya nos platicaba, es el ovario poliquístico, ¿verdad? Uy, tan común, ¿verdad? El síndrome de ovario poliquístico es tan común, este trastorno hormonal, el endócrino, que muchos pacientes los llegan a sufrir, ¿verdad? Muchas veces desde la adolescencia, empiezan con problemas en el ciclo, como son trastornos que no reglan o que reglan en abundancia, aumento de peso, salida de vello, acné, etc. Y desde ahí empieza ya el sufrimiento con este problema. Complicaciones para embarazarse también, ¿verdad? Bastantes, bastantes. De hecho, es de las primeras causas, ¿verdad? Cuando nosotros llega, yo creo que te podamos hablar un 60% como causa endócrina. El ovario poliquístico está presente ahí porque nos va a causar que no ovulen, nosotros llamamos anovulación a esto, y que es una de las principales causas por las que produce infertilidad. ¿Por qué pasa en este tipo de trastornos, doctora? ¿A qué lo atribuimos? Sí, mira, no hay una causa así que digas, es por esto que me da el ovario poliquístico. Sin embargo, el factor hereditario que una hermana, tía, mamá lo haya padecido, es un factor importante. La alimentación, el aumento de peso, comidas con exceso de calorías, son parte de que esto se presente y también son parte de un tratamiento, cambiar la alimentación, hacer ejercicio, etc. O sea, la calidad de vida sí tiene mucho que ver con respecto al ovario, vaya, a cómo se va a funcionar. Funcionando. Oigan, pero lo importante de todo esto es que existe remedio para tal situación. Así es. ¿Qué es lo que podemos hacer al respecto, doctora? Sí, mira, lo importante primero es diagnosticarlo, y esto lo vamos a hacer mediante el análisis clínico de la paciente, el interrogatorio, hay también exámenes de laboratorio donde midimos insulina porque hay cierta resistencia a la insulina, exámenes hormonales, y por ultrasonido donde vemos ahí el ovario llena de muchas bolitas que se llaman folículos y que nos da el diagnóstico de ovario poliquístico, ¿verdad? Como se ve ahí en la imagen. Yo les comento a mis pacientes, les digo, normalmente la mujer sí tiene folículos, pero hablamos de 5 o 6 folículos en cada ovario, sin embargo cuando tienes más de 10 o 9 folículos, 11 folículos chiquitos en la periferia, ya estás ante un problema de este tipo y son ovarios muy grandes, y si a esto le juntas que no reglas, que te sale ne, que te sale vello, que te sale obscuridad en la piel, sobre todo en áreas de flexión como cuello, inglés, pues probablemente estés ante un ovario poliquístico, ¿verdad? Pues hay que darle solución y justamente en estos tiempos difíciles es que cuidamos de ti y de los tuyos. Ahora con otra ubicación para ti en Paseo Villalta en Torre Médica del Muguerza en el consultorio número 103. Además seguimos con la promoción del 10% de descuento en tu consulta y te incluimos ultrasonido pélvico o vaginal. Cuidamos y protegemos de ti y de tu bebé. Agenda ya tu cita marcando al 844-114-6827 porque la solución está con el biólogo de la reproducción, el doctor Cristo Rey Carrillo. Y porque tú lo pediste, todos estos procedimientos como cesáreas, partos, recanalización, la paroscopía, la parotomía, histerectomía también, inseminaciones, técnicas de invictro, ahora sí que ya puedes pagarlo hasta 12 meses sin intereses con tarjetas participantes. Manda inbox o reservas tu cita al 844-415-1853. Aplica restricciones, así que aprovechalo rápidamente, marca, comunícate con los especialistas en el tema. Y bueno, mi doc, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, doc. Muchas gracias. Feliz fin de semana nosotros. Continuamos con más música, ¿les parece? Esto es Martín Molina. Disfrútenlo con nosotros. Gracias. Gracias.